Hola, ¿qué tal gente de Éxito? ¿Listo para la parrilla? Aquí Alex Dalí Rizo. Bienvenidos al episodio 1149 de Receta del Éxito, donde entrevisto a emprendedores exitosos los 7 días de la semana. Y si estás listo para crear, crecer y monetizar tu podcast, visita y regístrate en cursodepodcastgratis.com. Muy contento porque nos visita desde Mérida, en México. Dano González. Dano, ¿listo para la parrilla? Totalmente listo. Y qué bueno que aclaraste que la Mérida de México, ¿verdad? Porque como platicábamos antes, hay varias Méridas y orgullosamente en la de México. Qué bien. Curiosamente, aparentemente presumimos que somos la única península que apunta al norte. La mayoría de las penínsulas van hacia abajo, nosotros hacia arriba. ¿Qué tal? Ahí está ese dato. Dano González es maestro espiritual, coach de emociones, emprendedor. Te enseña a percibir a los del cielo a través de la mediumnidad y a vivir en tu propósito de manera abundante con sus sesiones. Es el escritor del libro Practical Medium, el libro que te ayuda a conectar con un ser querido que ya trascendió. Interesante. Dano, hermano, bienvenido a Receta del Éxito. Amplió un poquito esa presentación si quedó algo por fuera. Y compártenos algo curioso, una primicia que no sepan de Dano. Te voy a hacer un pequeño intro atrás, porque yo quiero decir que si hoy me ves, realmente no es quien yo fui. ¿Por qué? Porque yo soy un emprendedor, pues igual que tú y igual a que todos los que invitan. Yo tengo la fortuna de tener un papá que cuando estaba estudiando en la universidad descubre la venta de seguros como un medio de emprender. Y yo digo que ese momento cambia mi destino, porque en mi familia no había ningún emprendedor. Mi papá se pone a vender seguros como a la mitad de su carrera y se da cuenta que de repente empieza a ganar muchísimo más que sus maestros y muchísimo más que los graduados de su universidad solo vendiendo seguros. Entonces, en ese momento te digo cambia porque nadie a mi alrededor de mi familia era un emprendedor. Entonces yo ya nazco en el seno de tener un papá emprendedor. Él construye una empresa a raíz de eso, no se queda siendo solo vendedor de seguros, él construye toda una agencia inmensa. Y yo en algún momento cuando decido emprender, porque yo probé lo que es el yugo de tener un empleador, como lo digo yo, yo no soy para tener jefes. Decido emprender, pero sí en seguros, solo que como en una línea de negocio aparte. Entonces le digo a mi papá, yo quiero emprender solo, sí de alguna manera con tu respaldo, pero yo solo. Y entonces tengo todos estos aporreos de la vida que tú sabes cuando uno emprende y sobre todo cuando uno es joven y crees que sabes todo, pues te tropiezas. Y gracias a Dios mi papá me dejó, me levantaba cuando me veía muy en el piso, pero hasta ahí. Y tú sabes que la vida nos va generando estrés, nos va a generar muchas cosas. En algún momento me acuerdo muy bien, me acaba de comprar un Honda Accord, no me acuerdo bien el año, pero era el primero que fue como redondito plateado. Estaba yo saliendo con una muchacha guapísima, estaba yo viajando más que nunca. O sea, estaba yo en el hombre, digamos, de mi éxito en ese momento económico, material, creciendo mi negocio. Y en una fiesta que podríamos decir que sería la fiesta ideal, donde un amigo saca la guitarra, todo el mundo está cantando, contento, te pone el ambiente sabroso. Me empiezan a salir lágrimas, Alex. Y te juro que me fui para atrás a mi patio. Tenía yo un perro dálmata, me agacho, lo abrazo y me quiebro y digo que está mal en mí. Si estoy persiguiendo todo lo que se supone que deberíamos perseguir, por qué me siento tan vacío por dentro? Y en ese momento me acordé de un señor que normalmente solo nos acordamos cuando estábamos en problemas y volteé al cielo y dije Dios, No sé qué tiene que pasar, pero necesito tu ayuda. Y poco tiempo después empiezo a ir a terapia, empiezo a leer, empiezo a integrar lo que creo yo que me hacía muchísima falta, que es el tema de la espiritualidad. Empiezo a practicar yoga, empiezo a meditar y empiezo a integrar paralelamente al crecimiento de mi negocio, digamos en seguros, esta parte espiritual, pero siempre fue como una doble vida literal. Tenía yo a mi mujer empresaria y a mi mujer espiritual, digamos yogui, hippie, etcétera, no? No las juntaba hasta que en alguna comida o cena de negocios alguien me dice Oye, Dano, te descubrí en redes. Y lo que para la mayoría sería Guau, gracias. Mis redes están generando impacto. Para mí fue vergüenza, no? Así ya me descubrieron literal. Ya descubrieron que tengo a otra, no? Ya me descubrieron y ya. Pero no te ha pasado que estás en ese comentario que se detiene todo, no? Y se detuvo. O sea, fue un segundo, pero para mí se detuvo en ese momento el tiempo y ya después de la coma, dice me encantó y se voltea con todos los que estaban en la mesa y le empieza a platicar. Oye, es que Dano hace esto y platica de ángeles y de yoga y de meditación y me ha ayudado estos tips y todos. Ah, en serio? Y me volví el alma de la fiesta por hablar de los temas que a mí me daba como como vergüenza comentar. Y entonces, pues básicamente poco a poco me como voy saliendo, como se dice, igual que de otra manera, saliendo del clóset espiritual y mostrándome al mundo. Lo que empiezo a descubrir que es que a mí me activa una llamada al servicio muy profunda, es que hay mucha gente que tiene un propósito a ayudar a los demás, pero que no tiene este background empresarial. Y yo veo a muchísima gente que conozco que tienen como un gran corazón para dar, pero no tienen la estructura, están peleados con las ventas. Y entonces cuando me doy cuenta que si uno a mis dos mujeres hago un muy buen combo, porque entiendo al estar de la parte espiritual, pero también le puedo dar este aporte empresarial, porque hoy llevo casi 25 años como emprendedor. Y en base a eso, pues empiezo también a construir lo que ya lo decreto, que es un emporio digital, aunque todavía está en construcción, donde empiezo a construir activos digitales, donde empiezan a, pues empiezo a tener evergreens. Por ahí sale justamente el tema del libro. Lo más chistoso, voy a hablarte de lo que menos hubiera pensado hablarte, que es de mediunidad. Mediunidad. Ese término bien clave me llama muchísimo la atención, el concepto, lo que significa, lo que se puede, lo posible en esa dirección. Ahora, porque sé que nos tienes unas cuantas historias muy interesantes todas. Estás en Mérida, en esa ciudad espectacular en México. ¿Tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño, Dano, que siempre pedías en casa? ¿Cuál era ese plato, hermano? Tengo como muchos. Tienes muchas. Yo tengo la fortuna de que mi abuela era una gran cocinera. Y yo siempre he dicho, no sé si que tanto la audiencia sepa, pero está la comida mexicana y está la comida yucateca, que es una categoría absolutamente aparte. Y dentro de la riqueza gastronómica, que tenemos mucha mezcla de la cultura maya con la cultura española, tenemos también como los guisos que son de casa, que son como muy españoles. Los potajes, hay uno que se llama puchero. Entonces, pero haz de cuenta, mi favorito, no me lo vas a creer. Yo hoy en día no como carne, pero si mi abuela volviera a nacer y me hiciera lo que le llamamos bistec, que es un corte de carne de res, pero se le pone, nosotros le llamamos recado, pero es un condimento que se le pone. Normalmente lleva naranja agria, que es un tipo de naranja que solo se da por aquí así y con ajo. Ya sabes. Y el otro que es un viaje de placer, pero al final es un pequeño corte de carne. Ni siquiera es un tibón, ni siquiera es un cortecito de carne ahí. Se llama bistec. Bistec con K. Bistec. Creo que tiene algo que ver con origen maya. Aquí usamos muchas palabras mayas en nuestro léxico. Qué rico eso. Ahora, fíjate, Dano, para que nuestra audiencia entienda un poquito y conozca tu ecosistema, ¿en qué consiste tu modelo de negocio? ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿A quién ayudas específicamente? ¿A mujeres, a hombres, a adolescentes, a empresarios, a emprendedores? ¿Y cómo traduces todo eso en ingresos? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Yo quisiera aportar algo. Adelante. A veces no tenemos ni condenada idea de quién es nuestro cliente. Y esta es una encrucijada que a veces solo se resuelve aventándote al ruedo. Si tú me hubieras preguntado en mi journey quién es mi cliente, en distintos momentos te hubiera dicho a distintas personas, hasta que lo encontré. Yo patié la mediunidad muchísimas veces porque yo pensaba que ser medium era, como lo hemos visto en las películas, usar turbante, una bola de cristal y hacer cosas raras. Y no, o sea, simplemente es ser una persona sensible y percibir. Bueno, entonces para mí mi cliente ideal es la persona que necesita sanar un duelo y que a la vez quiere convertir ese duelo en ayuda para alguien más. Como yo ya sané, quiero servir a otro a poder lograr esta sanación. Yo tengo una escalera de valor que yo ya vi por ahí que tiene el libro de Russell. Hoy en día Russell Brunson es mi pastor, y ya ves que Russell tiene una escalera de valor. Yo tengo como al mismo cliente dividido en su viaje conmigo. Entonces mi negocio es un poco retador, sobre todo mi negocio digital, porque yo estamos hablando de duelo y es un tema delicado porque estás ayudando a las personas y empieza como el conflicto ético de la monetización. O sea, ¿cómo voy a monetizar con tu duelo? O sea, podemos rayar hasta en el tema de lo inmoral, ¿no? Entonces yo lo que he descubierto, que es lo que vibra con mi propia conciencia, yo tengo mucho producto o mucho freebie que te ayuda a este proceso inicial del duelo. Después está como mi producto de low cost, que principalmente es mi libro, que junto con algunos productos adicionales que te ayudan a volverte más sensible y que puedas confiar más en tu intuición, porque al final percibir a cualquier ser querido es nada más afinar tu intuición. Todos, siempre que alguien me dice no, yo nunca he percibido nada, apostamos. Todos hemos soñado con algún abuelo. Lo que yo he entendido en mi propio camino es que no es nada raro, pero bueno. Después tengo un medium ticket que son cursos de aproximadamente 90 días que están en aproximadamente entre los 300 y los 500 dólares, pero estos ya son para los que quieren ayudar a otros a través de la media unidad. O sea, ya vieron el efecto en sí mismos y entonces ahora quieren empezar a ayudar a los demás. Y finalmente, digamos, hasta ahorita, en el momento de mi escalera de valor final, está donde ya decides volverte a alguien profesional y quieres empezar a monetizar. En las próximas semanas ya voy a sacar mi programa de coaching y que podríamos llamar de high ticket, en donde ya ahí te ayudo a poder construir tus evergreens, poder generar un modelo que te permita servir, como yo digo, servir sin tener que sobrevivir. Y esto lo logramos con todo este esquema de la automatización. Ahora, una definición clara, resumida, de lo que es mediunidad. Para aquellos que están escuchando este término por primera vez, que no entienden probablemente lo que has comentado por falta de saber qué es mediunidad o medium. ¿Qué es exactamente? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se practica? ¿Y por qué ha sido vital para ti? La mediunidad es un simple lenguaje para comunicarnos con el mundo espiritual. Así de simple. Tú quieres hablar con un ser querido que está en el cielo, en el más allá, en la otra dimensión, en los brazos de Dios, como le queramos poner. Pues tienes que aprender ese lenguaje. Y cuando lo haces, es cuando empiezas a tener una integración de la guía y del amor de ellos. Hay gente que dice que mi ser querido que ya falleció es como un angelito mío. En efecto, ellos, si bien no van a estar para estar chismeando y cotorreando con nosotros, sí están como para darnos su amor, para darnos compañía. O como digo, ellos están en las gradas, nosotros estamos en el campo y están echándonos porra. Y no es lo mismo jugar un partido cuando tienes porra, cuando no la tienes. Entonces, eso es lo bonito. Y mira, yo era alguien que tenía mucho miedo a morir. Y eso me impedía disfrutar mi vida. Y en el momento que entendí que realmente somos seres eternos, uno se puede relajar y disfrutar la vida aún en los momentos de intensidad. Ahora, ¿ser medium se nace o se hace? Si me hubieras preguntado hace unos años, te hubiera dicho, para empezar, que las dos. Hay gente que nace y hay gente que se hace. Uno de los títulos de mi libro es La mediunidad no es un don. Porque el don tiene estas connotaciones mágicas de como que vino el hada de la mediunidad y te hizo así, ¿no? Y no, es una habilidad que se desarrolla. Te digo, yo era un pinche empresario común y corriente, que lo que quería era hacer más lana, tener más propiedades, conquistar al mundo. Y de repente hago algo, te digo, y empiezo a hablar, ¿no? ¿Se dio? ¿Se manifestó? Sí. Ahora, fíjate, te lanzas, descubres esto y empiezas a crear tu negocio alrededor de esto. Y tomando en cuenta un punto que mencionaste, wow, monetizar con el duelo de alguien que se pueda sentir, bueno, figúrate lo siguiente y se lo digo a gente de éxito, dependiendo de lo que estén haciendo y de lo que sea la naturaleza de su negocio, las personas que están atravesando por un duelo tienen problemas, tienen un problema de dolor, un problema que sanar, un problema que se genera un problema en su negocio, un problema porque necesitan servicios funerarios y todas estas cosas que generan esas soluciones son emprendimientos que generan dinero, pero sobre todo generan una solución para esta persona que está pasando por un duelo, un momento difícil. Entonces, es un valor que ellos están gustosos y necesitando ese valor, esa solución con tu emprendimiento, con eso que tú has creado. Eso que es importantísimo haciendo esa acotación allí. Estoy de acuerdo y justamente algo que yo hago es tengo tengo un amigo cliente que lo invito a las sesiones finales y me acuerdo muy bien que él llegó conmigo un poco destanteado porque no buscaba cómo sanar y cuando logra sanar a través de una sesión de media unidad, al final le pregunté, oye, ¿cuánto pagarías por esto que hoy tuviste de sanación? Y me dijo lo que fuera. Cuando tu aportación es eso y a lo mejor no fui claro, Alex, aquí lo que yo dije es como mi intención es ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Por eso a mí me gusta tener muchos freebies que puedan abrazarte, pero sabemos muy bien que por eso hablaba yo de la escalera de valor. Al final el freebie es oye, a ver, aquí está un pedazo de la solución, pero si quieres realmente avanzar, necesitas comprometerte a un proceso y ahí es donde sabemos que no necesariamente todos lo hacen y etcétera, pero totalmente de acuerdo contigo. Ahora, Dano, fíjate, viene este momento aquí, el punto de inflexión, el punto de quiebre, lanzas tu impacto, tu emprendimiento y todo eso y estoy seguro que viene esa montaña rusa, ¿verdad? Como dice el libro, la montaña rusa del emprendedor y hay momentos sabrosos, momentos amargos y unos picantes. Los amargos generalmente tratamos de esquivarlos, pero nos traen grandes lecciones. Dentro del negocio, Dano González como empresario, como emprendedor, ¿cuál ha sido el momento más complicado que has vivido dentro de tu negocio? Si fue con un cliente, si fue en una campaña, si fue en los contenidos, en la generación de contenidos o con tu equipo de trabajo, que te dejas una gran lección. Cuéntanos qué pasó y qué aprendiste. Cuando llegó el concepto High Ticket, quien no sepa, pues High Ticket es vender un producto arriba de mil dólares. Hay varias definiciones, pero creo que High Ticket en general es arriba de mil dólares. Sí. Estudio mi curso, mi programa, digo, vámonos, High Ticket. Yo me voy al Excel, dije, pues vendo tantos High Tickets y ya estoy. Ahí está mi millón de dólares, ¿no? Y el esquema de High Ticket pues es a través de venta telefónica normalmente, bueno, por Zoom, lo que sea. Y empiezo a ver que la gente que llega, no más no, no más no, no más no, no más no, no más no. Y me frustré mucho. No vendí un High Ticket, ¿ok? Y esto a mí me gusta decirlo muy claro porque a veces nos venden el High Ticket como la solución. Y sí, es una solución, pero en ese momento yo no estaba claro de quién era mi cliente ni cuál era mi contribución a ese cliente. Entonces, si tú no estás claro, cualquier pinche sistema que agarres no te va a funcionar. Y a mí esa fue una gran lección porque me frustró mucho, Alex, me detuvo prácticamente seis meses de servir. Continuaba yo con algunos productos y todo eso, pero yo siempre tenía un llamado de servir masivamente. Entonces, esta parte de generar muchas soluciones, muchos productos, me desmotivé. Entonces, estaba yo como funcionando en automático porque me pegó muy duro. Y básicamente fue eso, que me generé una expectativa muy grande sin darme cuenta que había un proceso que seguir para cumplir esa expectativa. Hoy, que estoy regresando hacia ahí, me doy cuenta que, como lo decías muy bien, me queda claro cuál es la contribución de mis productos hacia mi cliente y entonces eso hace que el valor sea positivo. Gente de éxito, ahí están los quilates de la lección en estos nuggets que nos está compartiendo aquí. Dano, fíjate, conocer tu cliente, qué exactamente es, qué es lo que necesita y si la solución y si la solución que tú puedes crear realmente ayuda a este cliente en especie. Tienes que conocer cómo se siente, cuándo se siente mal, qué le duele, por qué se deprime, con qué frecuencia. Todo este tipo de cosas que nos ayudan a confeccionar un traje a la medida y es a un perfil en específico, no es a todo el mundo, es a un perfil en específico y bien claro que tengas este cliente perfecto diseñado como nos dice Dano. Ahora, Dano, estoy seguro que tienes una colección de momentos sabrosos y también estoy seguro que estando allá en México, ¿verdad? Que está el chile y todas estas cosas sabrosas, picantes. ¿Te gusta el picante? Sí, mucho. ¿Uno favorito? ¿Algún chile favorito? El habanero. El habanero. Estamos en la zona del habanero. Qué bueno. Bueno, ponle el habanero allí en el número 10 en el picantómetro de aquí de Receta del Éxito, hermano, porque ahora viene la ronda picosa. Si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, no te puedes perder pero antes, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los 7 días. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti. Visita CursoDePodcastGratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursoDePodcastGratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en CursoDePodcastGratis.com Éxito. Dano, ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Qué no se te da muy bien en los negocios? La inseguridad. Una persona que te gusta el impacto que está teniendo con su emprendimiento, con su influencia, hoy en día, ¿quién sería? Russell Brunson. Una aplicación o una herramienta en línea que usas en tu negocio que te da muy buen resultado que quizás no conocemos que quieras recomendar. Pero yo diría ClickFunnels. Yo sé que muchos la conocemos, pero hay gente que no. Tu siguiente gran paso, ¿cuál es? High Ticket. Ayudar a personas que realmente quieran emprender a lo grande. ¿El mejor consejo que has recibido hasta hoy como emprendedor? Paga el precio del éxito. ¿Tu hábito de oro? Disciplina. O sea, el tener una estructura que me sostenga en la mañana, meditar, hacer yoga, ejercicio y pensamientos positivos. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Dot Com Secrets. Dot Com Secrets de Russell Brunson. Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadeléxito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. recetadeléxito.com diagonal audiolibro. Dano, hermano, llegamos al plato fuerte de esta comelona. Esta es tu receta. Dice así, imagina que se va todo, tienes que empezar nuevamente tu negocio, así como pasó con la pandemia que tanta gente tuvo que reinventarse y ahora tengo que empezar este nuevo negocio. Estás ante ese panorama con toda la experiencia y el conocimiento que manejas hoy. Tú podrías elaborar así como una lista de ingredientes, en este caso, los pasos claros, específicos y prácticos que Dano González, no los que tú recomiendas, en primera persona, los que yo haría, los que Dano González haría en los primeros 30 días y tienes que emprender nuevamente hoy. ¿Qué harías en esos 30 días? Yo primero validaría mi llamado de servicio, o sea, cómo quiero contribuir a los demás. Lo bajaría y lo aterrizaría a quien es mi cliente y con muchísima claridad. Luego, ¿qué le voy a ofrecer a ese cliente? Y escogería el modelo de negocio si me voy a un producto high ticket, a un medio ticket, a un low ticket, porque eso sería lo importante, pero probablemente me iría yo a high ticket y generaría yo una estructura para poder generar toda la comunicación para darme a conocer. Creo que remataría yo mucho en enfocarme en este último paso, porque a veces tenemos un gran llamado de servicio, tenemos muy claro a quién servimos, tenemos un gran producto, pero no le dedicamos el tiempo suficiente a compartirle al mundo cómo los ayudamos. Y esto para mí ha sido un gran error que he cometido también a lo largo del tiempo, que si hoy, un poco como lo hizo Gran Cardón, que de cero se volvió millonario otra vez, es el tema de la promoción. O sea, cómo realmente me vuelvo lo más masivo posible. Entonces, para mí creo que tener éxito es relativamente, entre comillas, sencillo. El reto es mantenerte en el enfoque de estar haciendo que más gente se entere que les puedes ayudar. Ahí está mi gente de éxito, la receta completa de Dano González. Dano, este tema pica y se extiende, hay muchísimas vertientes para hablar contigo sobre este tema en particular y estoy seguro que mucha gente va a querer continuar esta conversación contigo. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo posible? De conectar contigo, luego una frase de éxito, hermano, y nos despedimos. Pueden conectar conmigo en mis cuentas en Dano González Ángeles, tanto en Instagram como en TikTok. Por ahí en Twitter pongo un poquito de contenido diferente, ahí soy Dano González 22 y pero básicamente en cualquiera de mis redes están todas mis redes o mi página igual que es danogonzálezangeles.com Ahí estamos. Cerraría con la frase que tengo acá enfrente para recordármelo todos los días, si lo puedes creer, lo puedes lograr. Si lo puedes creer, lo puedes lograr. Me encanta esa, me la llevo. Dano, te voy a dar crédito por esa frase, ya después de haberte dado el crédito unas 5 o 10 veces, pues la hago mía. Dano, hermano. Mira, desde aquí, desde la ciudad de Mickey Mouse hasta donde estás allá en Mérida, México, te envío un abrazo de oso así con toda la mejor vibra, hermano, que no sea la última, será hasta la próxima. Así es, y aquí tienes tu casa también. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Gracias mil, Dano, mi gente de éxito, espero que hayas disfrutado tanto como yo esta conversación con Dano González. Si es así, comparte esta conversación con un emprendedor allá afuera, con un amigo, con tu vecino, con un pana, como decimos nosotros, pero sobre todo, llénate de inspiración los 7 días. Gente de éxito, hasta mañana. Estuvimos contigo Dano González y este servidor, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, Ale. Mi gente de éxito, ¿quieres empezar un podcast para alcanzar mayor audiencia, promover tus productos, servicios y tu marca, pero no sabes cómo empezar? Hoy tengo un regalo para ti, visita cursodepodcastgratis.com Es gratis, donde te enseño paso a paso cómo empezar tu podcast. Son 18 lecciones en video directo a tu correo electrónico. Reserva tu puesto en www.cursodepodcastgratis.com Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com Éxito.